Sucios borrachos del santuario, grotescos tiras los asinan, los paros y la coca harina. Como unos puercos cortan carne, en el senado se debaten, no fueron bello apocalipsis, todas las gentes en psicosis. Y yo hago un bendigo en esta Roma Nueva. Y yo hago un bendigo en esta Roma Nueva. Y yo hago un bendigo en esta Roma Nueva. De una patada entran los sardos, te llevan por los acosados. Es un proceso imposible, te siembran droga imposible. Te hacen jugar a qué trabajas, robas tu tiempo y les pagas. Te hacen creer que eres humano, otro pollo despellejado. Y yo solo soy un bendigo en esta Roma Nueva. Y yo hago un bendigo en esta Roma Nueva. Y yo hago un bendigo en esta Roma Nueva. Y yo hago un bendigo en esta Roma Nueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se cayó.